Bueno, Kevin Owens dice que hasta se mareó a Roberto, porque se lo puso tanto en Lovington. ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¿Esto qué tiene que ver con él? ¿Esto qué tiene que ver con él? Dios mío, es que hombre ya vino por la disputa. Kevin Owens se va a permitir desgracias como esa, irrespetos como ese. Mira, se paró después del R-C-O. ¡Qué bueno! Así es, de resistente este muchacho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo! ¡No! ¡Lo bloqueó! ¡Impacto para uno! ¡Impacto para el otro! ¡Paralizado! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Y! ¡Falló el lazo! ¡Y! ¡Paralizado! ¡No es paralizado nada! ¡El R-C-O! ¿Pero qué es esto? Randy Orton y Kevin Owens, que hacen trabajando en dupleta, en tandem. ¿En serio? Yo no sé si esto es una amistad o qué está pasando aquí, pero hay un reconocimiento de respeto. Se unieron por enemigos comunes. Mira que R-C-O maravilloso. Se descuidó un segundo porque estaba ahí K-O. ¿Y cómo le construyó ese segundo? Vean cómo se libera de la paralizadora solamente para recibir las tres letras más peligrosas del detenimiento deportivo. ¡Qué cosa! ¡Qué programa de SmackDown! ¡No vamos a tener un fin de semana tranquilos! ¡Estamos todos alterados! ¡Camino Versalmania! ¿Qué más va a pasar? ¡Camino Versalmania más grande de todos los tiempos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hmmm! ¡G excited! ¡Suscríbete al canal! Gracias.